Y yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser un poco Manten bonitas en esquina por las noches me juntaba con los ojos Y bien en los carros se llenaba muy deprisa hasta de noche Se diría que iba a estar por esos ojos Sale compa Coco, ábrate ese Si me conoces, ya estamos todos y se me escucha Y por las calles desnodadas, mucho amor No más morata la calma por las calles desnodadas Se me conoces abierta que el tiempo se detalla El inicio a una preventa que el tiempo va a ser parada Le vacé dos o tres veces con la música buqueque Y yo aguanto todo la fe Y quisiera darle pretenso a una fluca cerquita Se me quito, no va a llenar Que va, ay, que va acá, que fue en peligro No ha estado a mi plenita, ay, porque no me adivó Que va, ay, que va acá, que fue en peligro No ha estado a mi plenita, ay, porque no me adivó No ha estado a mi plenita, ay, que va acá, que va acá, ya, que va acá, que va acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!